¡Suscríbete al canal! 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 hacer acá el gran espectáculo porque dije, va a empezar la conversación y el tema de que no, es que Brett Ripien debería ser el titular pero bueno, obviamente no estoy contento de que le haya ido mal tampoco porque es otra derrota más para los Broncos nos vamos ahora 2-5 en la tabla pero Cayo, pues definitivamente Brett Ripien no es ninguna solución sabemos que Russell Wilson también ha estado haciendo un trabajo desastroso en la ofensiva entonces simplemente pues todo está mal Cayo, no es solamente Russell Wilson sigue siendo el play calling, sigue siendo Nathaniel jaque, sigue siendo la ofensiva en general, la línea ofensiva, el juego terrestre todo por donde la veas en nuestra ofensiva así es, no tiene ahorita una solución y lo que decías de no haciéndole mal pero si, como para no haber entrado en este debate de si es que ganaba verdad, de que Ripien iba a hacer la solución, etcétera, si como que no, sería un tema muy delicado entonces, pues no deseamos y decimos que qué bueno que perdió ayer, claro que no pero pues sí, o sea realmente nos quitó la única duda de si sabíamos que él podía darnos ese empujoncito, ya vimos que no y también nos dimos cuenta de que es un todo, no nada más está haciendo ahorita la parte del CODA, que estamos viendo que en general todavía nos aclaró más que es la ofensiva en todo aspecto desde también el coacheo, entonces pues no sabemos realmente, no lo decíamos también en el episodio pasado que le damos ya las expectativas ya bajaron un mucho para para nosotros y pues vamos a ver que que nos depara el próximo partido y pues el resto de la temporada de hecho, mira, lo que quería ver más que quiero ver si ya están ya deben de estar son las líneas me interesa mucho saber cómo nos está poniendo Las Vegas en el siguiente partido nos está poniendo ah no, aquí todavía no me aparecen todavía no me aparecen pero bueno, ahorita les digo porque yo quiero pensar que van a poner a los Jaguars de favoritos no, pues es que en realidad pondrías a Broncos de favoritos pero no, no encuentro las líneas todavía este, nos espera un partido pues complicado es que en realidad a estas alturas con este nivel de equipo donde estamos promediando ahora con este juego creo que nos fuimos todavía más abajo ¿no? ¿cuántos? trece, catorce puntos ¿cuántos deberíamos estar promediando ahorita? aquí les digo aquí les digo de volada pero vamos a estar promediando muy poquitos segurísimo estamos promediando ahorita trece, catorce somos la peor ofensiva en puntos catorce punto tres puntos por partido la tercera permitiendo puntos dieciséis puntos y bueno nos vamos a enfrentar contra una ofensiva de Jacksonville que no promete mucho tampoco pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso ¿no? los trades cayó en otras novedades se aproxima el deadline la fecha límite para los trades y ya se sabe desde ayer que los broncos han estado recibiendo múltiples llamadas de equipos entre esos los Philadelphia Eagles me parece que también los New Line Patriots si leí bien son puros rumores ahorita no hay nada oficial pero todo parece indicar que hay mucho interés en estos tres jugadores que son Jerry Uri Bradley Chuck y Cajun Hamler ayer lo mencionábamos Jerry Uri no nos podría mucho Cajun Hamler más o menos Bradley Chuck obviamente sería un gran golpe para esta defensiva y si me preguntas a mí Cayo yo creo que Bradley Chuck es el que se va a ir definitivamente porque si los broncos tienen a alguien en verdad capital con que negociar para bastantes picks ¿verdad? es Bradley Chuck así es sí fíjate ayer que salían estos rumores de sabíamos que estaban conversaciones Jerry Uri Alberto Cuevugnam y William Gordon eran también de los que se esperaba pero cuando vi que Cajun Hamler me dijiste que también que Bradley Chuck y yo te dije yo sabía como que en mi fondo sabía que Bradley Chuck estaba en ese tema de conversaciones pero no lo quise yo meter en en mis posibles pronósticos de intercambio porque sí realmente si ahorita lo que Broncos quiere es tener rondas de selección para el próximo año porque sabemos que ahorita son escasos hay seis nada más tiene que dar algo de valor y ahorita creo el único que lo tiene no es por desmeditar los demás es Bradley Chuck entonces claro que me podría bastante verlo ir y que se vaya pero no sé hasta ahorita como estos son rumores pero vaya que sí pues algo empieza ¿no? afortunadamente la defensiva a pesar de que perdiéramos a Bradley Chuck una gran pieza pues la defensiva seguiría estando bastante sólida sobre todo en las secundarias teníamos teniendo muy buenos talentos todavía si va a ser un gran golpe y porque tengo que decirlo va a ser un gran golpe va a suceder Bradley Chuck se va a terminar yendo porque Broncos ahorita está en una situación terrible por el trade que fue el que se le llamó el blockbuster trade de la década bueno dicen que de la historia dicen que de la historia de la NFL el trade que hicimos se supone que es el trade más grande que ha habido en cuanto al nivel de jugar que nos mandaron que bueno sabemos que nos está haciendo buenas bien las cosas pero sobre todo todo lo que dejó de ir Broncos no tenemos buenos picks para las siguientes rondas de los siguientes años entonces yo creo que ahorita Broncos tal vez si se le presenta una buena oportunidad de dejar ir a Bradley Chuck ni modo pero recuperar algunos de esos picks para el año que entra tanto nos van a estar urgiendo perdón nos van a urgir sobre todo con línea ofensiva sabemos que se necesita eso necesitamos muchas cosas necesitamos muchas cosas que no están funcionando pero sobre todo la línea ofensiva entonces esos son los posibles trades va a haber más noticias en esta semana y obviamente les vamos a tener aquí episodio porque acuérdense que hay yo hay que recordarles aquí a nuestro público todos los días estamos subiendo episodios si nos estás viendo ahorita en YouTube o escuchando en Spotify por favor suscríbete al canal porque diario diario y contenido bueno diario ok no les voy a mentir seis veces a la semana seis veces a la semana porque el día del juego en realidad no sacamos episodio nadie lo escucharía verdad y menos imagínate este domingo que por cierto jugamos un tempranito pero suscríbanse 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 ok hablemos ahora sí del siguiente partido Cayo si te parece en realidad no hay mucho más que resumir el partido ayer si se está tal vez se está trabando un poquito la transmisión amigos y amigas tenemos otros problemas con la señal no sé muy bien qué es lo que está pasando en realidad lo voy a averiguar ahorita pero bueno London Cayo vamos a London 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 Broncos contra Jacksonville Jaguars este domingo 30 de octubre 7.30 AM la ciudad de México así que no no van a ver a Cayo tomando bueno espero que no que no lo vayan a ver tomando conservantes otra vez esperemos que no pero pues yo creo que si vamos a estar aquí en vivo vamos a ver qué onda yo creo que vamos a poner hay unas encuestillas no en el Instagram para ver si si se levantarían tan temprano porque estamos hablando que tendríamos que grabar a las 7 de la mañana de México no hay problema no hay problema yo creo que nosotros no tenemos problema pero si ustedes están dispuestos para que nos sentemos a platicar ese día nos sentamos a platicar Cayo Jacksonville Jaguars pues en este punto le tengo miedo a cualquier equipo en realidad sí es que pues no es que no 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 era equipo fácil ya lo hemos dicho y la verdad quien subestimó a los Jets por el simple hecho de ser ellos pues estábamos totalmente equivocados no traen un récord este de de cómo cómo se fue acá ayer 5-2 ya van 5-2 5-2 y Jaguars 2-5 2 este si bien va también con récord perdedor ahorita yo creo los broncos son el equipo pues ni siquiera hay miedo o sea ahorita hay que detenerle hay que respetar a todos los rivales y saber qué nos espera no sé realmente ahorita puedo decir que es un juego ganable pero ya con lo que vimos ayer sinceramente pues me voy al peor de los escenarios y este pues a ver de qué manera pueden sacar este partido como dices es en Londres va a ser de visita este Jaguars pues va a jugar en casa la opción como en casa y bien tempranito a las 6 de la mañana vamos a tener que estar arriba entonces no sé si me va a poder más que pierdan o la levantada pues mira que pierdan ahorita ya no me dice bueno ya estoy como el meme este de Dewey el de no espero nada de ustedes no así me logran decepcionar eso les digo a ustedes por no suscribirse al canal de YouTube y aparte se los digo a los broncos se los digo a los broncos porque caray ayer pues yo estaba viendo el juego pero ayer fue la primera vez en mucho tiempo donde estoy viendo un partido de broncos y lo estaba viendo total y completamente desanimado hubo estas jugadas que se me pasaron porque como que al último ni le quería poner mucha atención estaba ya muy 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 frustrado con lo que estaba viendo pero bueno ahora la pregunta aquí es va a ser Brett Ripien o Russell Wilson en realidad bueno se sabe no es suficiente que Russell regrese se supone digo cada vez que lo entrevistan él dice que se siente bien está con su sonrisota y let's go let's go let's go y estoy ready y estoy ready y ha dicho que sana muy rápido no sé si sea cierto o si es más bien un tema de actitud pero en las ruedas de prensa se le ha pasado diciendo que él es alguien que sana muy rápido las lesiones la verdad lo ignoro si es verdad tendríamos que checar bien ese historial en Seattle pero yo sabes aquí no tengo mucho miedo Cayo mira a Trevor Lawrence que ha estado mejorando bastantito ahorita trae un pase rating de 88.9 9 touchdowns 1700 yardas pero y sobre todo más si es un duelo contra Brett Ripien le voy a tener el pavor a Lawrence pero le tengo miedo a James Robinson el juego terrestre de Jaguars la verdad es que James Robinson es bueno ahorita son la ofensiva número 9 por tierra promedian 137 yardas y nosotros permitimos 113 yardas ahora hay una ventaja de ventaja desventaja es un arma de dos kilos jugar en Londres en realidad pues no vamos los dos equipos vamos como visitantes verdad va a ser muy interesante ver cómo se adapten estos jugadores allá entonces este pues va a ser un juego donde nos tenemos que levantar muy tempranito para verlo acuérdense 730 AM Ciudad de México voy a decirlo acá yo no espero grandes cosas de los broncos espero que la defensiva salga a hacer su trabajo salga a detener a Trevor Lawrence y a James Robinson pero no espero grandes cosas de la ofensiva o sea no creo que en Londres sea la situación para que la ofensiva de broncos explote menos con Brett Ripien al mando si es que está Brett Ripien no mira yo lo que espero dentro de lo que vayamos a ver fíjate que se han dado buenos partidos ahora que han estado en los partidos que han sido en el extranjero en este caso pues en Londres han sido buenos juegos ojalá y también nos puedan dar un buen partido el domingo que no sea la excepción y como dices también le tengo pavor porque mira viendo los números la semana ayer contra Colts les corrieron 243 yardas los jaguares entonces si por un lado nos van a y ahora se perdieron pero bueno si por aún si nos quieren llegar sabemos que va a ser por Correa ahorita es la debilidad la defensa contra el ataque terrestre también tengo bastante miedo a lo que nos puedan hacer por este ataque y lo que viene siendo no sé Trevor Lawrence pues es que de repente se saca algunas algunas jugadoras ahorita no es este wow pero si claro que también tiene sus destellos pero creo que no me iría más por la pues si por el ataque terrestre lo que si va a estar bastante interesante para nuestra defensa entonces no le digo sinceramente este no sé si tú coincidas conmigo quienes nos escuchan la verdad muchas esperanzas y menos ahorita porque Broncos te digo es de los equipos que se rebaja el nivel del contra el cante contra el que va y no sé sinceramente no sé qué vaya a suceder el próximo juego yo me voy por la este el peor de los escenarios y con que mantengan pegados al marcador ya con eso pues que no nos que no pasenlo ahí de verdad que nos perdimos ahí deja tú unas jugadas deja tú si te estaba poniendo atención si me vieron aquí en el video estaba en el ipad lo que pasa es que estaba sacando ahorita el anuncio de Baron Browning justamente aquí en nuestro instagram terrible baja para los broncos en las siguientes semanas y es a lo que iba también va a faltar ver es que van a pasar un chorro de cosas esta semana que entre o que no entre Russell Wilson número uno dos a ver si sigue Bradley Chubb con nosotros a ver si no se fue a ver si sigue KG Hammer a ver si sigue este Jerry Uri que bueno Jerry Uri sabemos que no nos igual y no nos haría tanta falta a ver qué pasa con ellos a ver qué pasa también con nuestro juego terrestre verdad porque se supone se supone que para entonces ya vamos a tener la ayuda de parte de de la escuadra de prácticas que acabamos de de adquirir porque Mike Moon tampoco va a estar eso va a ser un problema espero ver más de la Tavis Murray pero pues va a ser un juego que hay que verlo hay que verlo porque necesitamos ver a nuestros broncos tienen que despertar tarde que temprano no creo repito no creo que lo vayan a hacer con Brett Ripien cuando despierten si es que despiertan algún día va a tener que ser de la mano de Russell Wilson o sea este jugador tiene que explotar tarde que temprano esperemos que sea más temprano que tarde verdad pero bueno amigos y amigas entonces el domingo hay partido oigan por cierto si quieren participar para ganarse ahí está no sale ahí está una playera ganarse una playera oficial de Somos Broncos se los enviamos a cualquier parte de la república amigos y amigas es muy sencillo bueno no es tan sencillo pero es gratis atínenle al marcador o acércate al marcador del partido contra los Jacksonville Jaguars ok no importa que no la tienes exacto pero con que te acerques te ganas la playera y te la mandamos si dos personas empatan con el marcador bueno se la vamos a dar a la persona que comentó primero es en este video ok video youtube entre suscríbanse y comenten su pronóstico para el marcador tenemos hasta el domingo antes de que empiece el partido a las 7.30 AM Ciudad de México entonces bueno Cayo no es una semana no voy a decir que es una semana emocionante porque ahorita estamos en realidad a una altura de la temporada donde la temporada de Broncos pues ya no me emociona ya no es emocionante digo me emociona que obviamente aquí voy a estar viendo cada partido y aquí vamos a estar todos los días subiendo los episodios muy contentos porque al final de cuentas pues es un equipo que nos apasiona y hemos pasado por peores llevamos 18 años apasionados con ellos pero para mí es una temporada más que perdida es una temporada perdida pero va a ser una semana interesante con todos los movimientos que podamos ver sí bueno esta que dices te va a estar perdida realmente sí pues es que no 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 hay otra forma de llamarle porque lo decíamos también que se tenían que ir a la semana de descanso mínimo con récord de empate ¿no? con un 4-4 ya se van a ir con récord perdedor independientemente de lo que pase contra Jacksonville y pues como dices siempre vamos a estar aquí apoyándolos este tú y yo sabemos que a pesar de que ya los Broncos estén por perder la temporada nos seguimos emocionando en cada partido lo vamos a seguir haciendo pero pues ya ahorita que nos hace ese sentón de realidad ¿no? en cuanto a a que pues realmente no vamos para ahorita a ningún lado 2-5 somos el último en la división y pues no va a quedar más que esperar fíjate que optimistas estoy todavía yo creo todavía que a mitad de temporada espero que resurgen ni se vayan pero bueno ya estoy demasiado actitud de Russell Wilson ¿verdad? es que es que ve o sea ve esto ve esto mira ya nos están poniendo aquí ya güey en los comentarios de lo que puse de Baron Browning es que aparte es eso estamos plagados también de lesiones eso ha sido un rollo el haber perdido y a Monte Williams fue terrible pero bueno ya estamos así como que nada más recapitulando ¿no? ve batalló un chorro para que mueran malos ve nomás ya aparece la de la capilla sextina ¿no? o sea así que todo así agachadote y un chorro ahorita que estaba haciendo el gráfico porque cortaba o sea ve nomás eso está ya muy terrible amigos y amigas esta temporada la verdad es que no vamos a ir a ningún lado esperamos yo solo puedo decir que espero para este domingo espero ver a Russell Wilson de regreso en verdad espero verlo porque yo le sigo teniendo fe en que tiene que mejorar tiene que mejorar su juego sí o sí por favor no quiero ver a Brad Rippin la verdad es que Brad Rippin Brad Rippin es un cuerpo de banca y es donde pertenece en realidad entonces bueno esperamos ver a Russell de regreso el domingo en verdad sé que no es muy emocionante por los resultados que ha estado dando pero créanme es lo mejor que le puede pasar al equipo tener a Russell Wilson ahí es mucho mejor que tener a Brad Rippin ya sé que suena un poquito incongruente como hemos visto a Russell pero créanme en verdad ¿a quién prefieres tú en el campo Calleo? ¿a Brad Rippin yo prefiero a un Russell Wilson lastimado de que esté dando lo que está dando ahorita la verdad a ver a Brad Rippin bueno no lastimado lastimado no bueno no lastimado pero que aún así salga en el partido que es tocado pues porque lastimado pues si no a ningún jugador pero yo creo lo prefiero así y con su actitud de Wolverine de que se cura rápido a la verdad a Brad Rippin y yo sé a un actitud diferente al equipo y hasta a los mismos aficionados el verlo ahí en el campo eso fue lo que dijo que tenía sangre de Wolverine y se la pues vaya que que sean unos buenos después de eso híjole pero bueno pues sí que yo concuerdo contigo amigos y amigas me parece que esto fue todo por hoy dolorosa derrota verdad como ya nos estamos acostumbrando esta temporada esperemos que nos vea bien contra los Jacksonville ahí les ponemos y nos vamos a ver en vivo digo que nos vamos a despertar nos vamos a despertar para ver el juego si quieren despertar para verlo pues por qué no aquí nos vamos a ver en vivo nada más que platicando con un nivel un poquito más bajo verdad porque tenemos vecinos y no nos queremos despertar en domingo dudo que muy y más aquí nosotros estamos en Chihuahua van a ser nuestras seis de la mañana pero bueno eso fue todo por hoy por favor suscríbanse recuerden Spotify YouTube episodios diario menos el día del juego porque yo voy a decir diario episodios diarios por favor síganos gracias por seguirnos gracias por comentar gracias por conectarse en los en vivos en YouTube por supuesto gracias a Rampapix patrocinador oficial de Somos Broncos Cayo muchas gracias Tito gracias y denle like si quieren que Tito nos traiga chilaquiles el próximo domingo para desaginar pero ¿cuántos likes? tiene que haber una cierta cantidad de likes si llegamos estamos momedando como unos 8 o 10 likes por video en YouTube vamos a 10 vamos a un algo 20 20 likes ok 20 likes y Tito 30 chilaquiles se me siguen haciendo un poquito 30 likes 30 likes de chilaquiles aquí el domingo nos vemos chilaquiles